Ahora les traigo un ritmo sensacional Es un ritmo sabroso y cumbiambero Para que bailen todos, para que gocen todos Es un ritmo sabroso y tropical Ahora les traigo un ritmo sensacional Es un ritmo sabroso y cumbiambero Para que bailen todos, para que gocen todos Es un ritmo sabroso y tropical Música Ahora les traigo un ritmo sensacional Es un ritmo sabroso y cumbiambero Para que bailen todos, para que gocen todos Es un ritmo sabroso y tropical Ahora les traigo un ritmo sensacional Es un ritmo sabroso y cumbiambero Para que bailen todos, para que gocen todos Es un ritmo sabroso y tropical Música Música Música